De tanto besarte a ciegas me he quedado ciego De poco ha valido la pena jugar a este juego De tanto escuchar mentiras me he quedado sordo Y de mi boca solo sale un puñado de silencio Y vuelto a abrazarme a las noches Mis labios borrachos de ser ya no quieren beber Veneno De tanto quedar contigo me he quedado solo Y por buscarte en los tejados se ha acabado en el suelo De tanto mirar el reloj no se abandonó el tiempo Culpable del cambio del sabor De los huesos Antes de llegar la noche Tus maletas ya se han ido Y me he quedado por el suelo Asoladas conmigo leyendo el manual de los oídos Antes de llegar la noche Tus maletas ya se han ido Y me he quedado por el suelo Asoladas conmigo leyendo el manual de los oídos Ahora duermo en las aceras Como olvidaré esas piernas Que siempre subían mis escaleras No me jode por los sueños No me jode por los inviernos Que parecían primavera Antes de llegar la noche Tus maletas ya se han ido Y me he quedado por el suelo Asoladas conmigo leyendo el manual de los oídos Antes de llegar la noche Antes de llegar la noche Tus maletas ya se han ido Y me he quedado por el suelo Asoladas conmigo leyendo el manual de los oídos 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 Gracias.